Es para mí un honor presentar este último Santas Listas del Año sobre una figura, sobre un director. Porque se nos viene fin de año, donde fuimos a parar y ya adelantamos que nuestras próximas listas van a ser mirando hacia atrás en el año. Pero hoy vamos a hablar de un director y para ello tengo a mi lado y en mi frente a mis dos compañeros, mis dos amigos, mis dos hermanos. 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 Hermanos del cine, que son Emanuel Bremerman. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Es para mí un placer participar nuevamente de este podcast. Y Nicolás Tavares, que volvió de su viaje en Chile. ¿Cómo te fue? Muy bien. Muy bien, gracias Nicolás por todo lo que iba a decir. No, pero ¿cómo estás en serio? No, estuvo divertido, estuvo divertido. ¿Pudiste ver algo en el avión? No, no tenía pantalla, fue un viaje corto aparte. Y económico. Pero compré un libro de cine. Muy bien, muy bien. Siempre cumpliendo con la cuota. Hoy vamos a hablar de un director de cine y antes de revelar quién es, si por algún motivo no lo vieron en el título, vamos a repasar algunas redes sociales. ¿Qué son? Las redes sociales. Bueno, justamente, que son Facebook, Santas Listas, nuestro Twitter, Instagram Santas Listas, también pueden suscribirse a una newsletter. No sé para qué, porque nunca decimos cómo hacerlo, pero está ahí. Me parece que la newsletter... Yo prometo... Temporados. No, no fracase. Me parece que la newsletter... Tenés tres balas más, te caen 13 strikes. No sabés, te parece. ¿Un newsletter con sensaciones? No, 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 no. Básicamente, un servicio postal digital, un boletín sobre nuestros capítulos que supo existir brevemente y que Emanuel prometió que va a regresar. Todavía tiene tiempo para cumplir con su promesa. Estoy equivocando el capítulo de jugador. Si no, podemos aleatar que tal vez la temporada 2 venga con cambio de conductor. Sí, básicamente. De plantel. Un mano a mano entre Pablo y yo. Ahí está. Bueno, señores, vamos a hablar de un director de cine y vamos a presentarlo, pero antes adelantemos. Es que yo creo que es uno... Esta vez sí, me toca a mí uno de mis capítulos más esperados, pero creo que también los convencí a ustedes en en grabar y en hacer y conversar de esto. Así que, sin más preámbulos, vamos a escucharlo. Fue proyeccionista de cine, trabajó para George Lucas y empezó su carrera como director de videoclips musicales. Dirigió algunas de las películas más significativas de los 90. Innovó en técnicas de postproducción y hasta es el creador de series como House of Cards y Mindhunter. En su doceavo episodio, Santas Listas, repasa sus películas favoritas de David Fincher. David Fincher es el director de cuyas películas vamos a hablar hoy y es un director multifacético. Y a eso me refiero porque además de ser, para mí, un gran director de cine, también es un gran director de otras cosas. Pero creo que van a aparecer a medida que hablemos. Nosotros hacemos listas y lo que vamos a hacer es un recorrido por su filmografía, no cronológico, sino de nuestro orden de preferencia. De nuestra película menos favorita de él hasta nuestra más querida. Y hay que aclarar que vamos a hablar de todas sus películas. Exacto, porque son diez películas y por ahora no tiene ninguna otra en camino. Bueno, sí. ¿Cómo que no? Sí, tiene una. Y es una secuela. Es una secuela. Se trata de Guerra Mundial Z2. Enormes dudas. Pero bueno, vamos a hablar, y ya que hablamos un poco de un género medio terrorífico como pueden ser los zombies, viene a cuento con nuestro puesto número 10, que es Alien 3, también conocida como Alien al Cubo. Alien al Cubo, claro. Y es una película de 1992, y es la primera película de David Fincher. Y les voy a hacer la palabra a ustedes porque yo creo que a ustedes no les gusta tanto esta película como a mí. Así que me parece que es mejor que primero la tiren abajo y yo después la puedo subir un poquito. Dale. Bueno, esta es la primera película de Alien, o sea, fuera de las manos de Rick Scott. No, tuvo Alien 2 con James Cameron. Es cierto, tenés razón. Lo que pasa con esta película es que Fincher llega medio de rebote. Sí, es cierto. Había otro director, que no recuerdo ahora el nombre de él, pero sí, medio lo pelaron ahí. Sí. A poco de arrancar. A poco de arrancar. Y creo que le pasó un poco eso, como que no supo encontrarse en la película. Es la película que Fox obviamente determina que quiere hacer esto una saga, un poco apresura la máquina para que sea una franquicia, y lo que sucede es que tiene muchos problemas con el guión. Y algunos dirán que se nota. Básicamente, esta película, a diferencia de otras Aliens, sucede en un planeta que es una prisión llena de violadores, criminales, asesinos. Una prisión fábrica, una especie de fundición. Sí, que es un planeta entero. Somos presos que trabajan. Claro, donde cae la nave con los sobrevivientes de la última Alien, se mueren todos y solo queda Ripley. Y obviamente nuestro amigo el xenomorfo de alguna forma. Para mí, yo sé que a ustedes no les gusta tanto, tal vez en comparación con las otras Aliens. Incluso, esperá, a mí me gusta menos que la 4 que ustedes la odien. No, yo la 4 no la puedo. A mí la 4 me parece muy divertida. A mí me parece que esta película tiene un montón de ideas interesantes, incluso en la ambientación, en la temática, hay como una religión dentro de ese planeta. Sí, como es el mundo de la prisión. Creo que maneja el horror bien y creo que para ser la primera película de Fincher es más que digna y de hecho no es de las que yo menos quiero, ya voy a decir cuál es porque va a aparecer. Y básicamente lo que se dio es que David Fincher, para quien no sepa, fue un director y es un director de videoclips. De hecho, no empezó tanto ahí, sino que ahí se formó y él empezó, voy a decirlo brevemente, no sé si ustedes sabían, trabajando en ILM, Industrial Light Magic, que es la compañía de efectos especiales creada por George Lucas en Star Wars. Y de hecho David Fincher, un joven David Fincher, en vez de ir a estudiar a la escuela de cine, se fue a trabajar ahí y trabajó en El Regreso de Jedi. Y ahí como que también adquirió un amor por los efectos especiales, que creo que después se va a ver en sus películas. O sea, se fobió bien, se fobió en buena escuela. Después hizo una gran carrera en videoclips, trabajó, no sé, para Michael Jackson, para Madonna. O sea, haríamos un podcast aparte con eso. O sea, se formó audiovisualmente ahí y llega acá con un director joven que el estudio podía manejar y yo leí una entrevista que él le decía algo bueno, que es, a mí me habían aconsejado que no trabajara con mis amigos y en cambio lo que te pasó es que vas a un lugar con un montón de profesionales que no te respetan como lo que tiene que ser un director que es básicamente el maestro de orquesta. Entonces, bueno, por ahí capaz que hay los problemas no solo en el rodaje sino que la hacen a la película un poco más pareja. Y después también tuvo un montón de reediciones la película, ¿no? De montajes, cortes, recortes. Y sí, eso se nota. Había un perro, no hay un perro que es medio clave en un momento. La versión que yo vi no había ningún perro. No, está el perro. Bueno, la versión que yo vi no había ningún perro. Yo vi la versión del director. Hay dos versiones. De hecho, del perro va a ser un adelanto, así que cualquier cosa, si no la vieron, adelanten esto unos segundos. El perro es de donde sale el xenomorfo. Claro, bueno, la versión que yo vi no es así. ¿Y dónde aparece? De un toro. No, no aparece. Un bicho que está colgado ahí. Muy extraño. Eso es Alien 3, la primera película de Dave Fincher y nuestro puesto número 10. Vamos ya al puesto número 9, que es La Habitación del Pánico. Y acá damos un salto de 10 años, porque nos vamos al 2002. Y esta es la película que va a seguir unos años después de su gran éxito. O sea, para que sepan, antes de revelar cuáles son nuestros puestos adelantes, acá tenemos ya un Fincher establecido. Sin duda. Querido por los estudios. Con dos grandes películas. Con dos grandes películas de muy buen recibimiento también. No tanto en la taquilla en algunos casos, pero de crítica y en los estudios. Así que La Habitación del Pánico. La Habitación del Pánico, exactamente. Que es una película que surge de una serie de noticias, digamos. O sea, estamos hablando de 2002, posterior a los atentados de 11 de septiembre en Nueva York. Y la ciudad de Nueva York está un poco como paranoica. De hecho, esta película se ambienta en Nueva York. Y se empiezan a hacer en los apartamentos habitaciones de pánico, justamente. Como pequeños bunkercitos dentro de los apartamentos, más lujosos, obviamente. Y se convierte como una especie de moda en Nueva York. Y eso es lo que toma Fincher para la premisa de esta película. Que básicamente es una madre, que es Jodie Foster, y su hija, que es una jovencísima Kristen Stewart. Se mudan a un nuevo apartamento, que tiene una habitación del pánico. Y en esa habitación hay un dinero escondido, que ellas no saben. Entonces, una noche llegan tres ladrones, entre los que se cuentan Forrest Whitaker y Yalad Leto. Que, bueno, vienen a buscar ese dinero. Y generan ahí como una situación de secuestro, entre comillas, con estas dos. Es un thriller, y su título revela lo que sería como el gran acto de la película, que es esa habitación del pánico. Es como el eje de todo. Que yo creo que cuando la vi, nunca había visto, no sabía que existían. Claro. Que en las casas, los estadounidenses, digamos, con un gran potencial socioeconómico, podían tener eso. Que es básicamente un refugio dentro de tu hogar. Contra todo. Claro, no subterráneo. Uno de los ladrones, Forrest Whitaker, es como un experto en ello. Claro, es un empresario, la empresa de seguridad que está en la casa, digamos, que vende un poco de robo. Y lo que se genera es como un juego, capaz que lo estoy simplificando, pero de gato y ratón. Entre ellos persiguiéndose, porque no es que ellos están todo el tiempo en la habitación del pánico. Sino que, por diferentes motivos, uno de ellos es que esta chica es diabética. Sí. Entonces, eso involucra un montón de problemas médicos, de salud. Y bueno, como un juego de inteligencia, ¿no? Ahí va. Porque yo de Foster no es una madre a temorizar. De estrategia. Ahí está, de estrategia. Me gustó eso. De estrategia. Ahí va. Es una peli... Sí, perdón. Quiero decir que yo esta película, recuerdo, no sé si les pasó lo mismo a ustedes, que por lo menos cuando... Yo en el 2002 era bastante chico. Y recuerdo que, por lo menos en mi familia, se hablaba mucho de esta película. Era como... Vieron la habitación del pánico, la fueron a ver. Era una película que recuerdo que se comentaba mucho. Se veía mucho. Se fue a ver al cine por varios miembros de mi familia, eso lo recuerdo. Y era como que estaba muy presente. Y es que es de un terror muy real, ¿no? Claro. Que tres tipos entran a tu casa. Si te metes a tu casa y vas a tener que cuidar a tu hija. Claro. Básicamente es eso. También yo recuerdo que esta película es muy interesante en su construcción. Como a mí, toda película que se usa en un solo espacio, digamos, en esta gran casa, también creo que involucra un desafío para el director y demás, en cómo moverse y demás. Y creo que marca en un momento en que Fincher empieza a jugar más con la idea de filmar en digital. Todavía creo que no hace un gran salto, pero el tipo fue un loco, una persona muy clásica, filmando en rollo, en cine, ya sea 35 u otros formatos. Pero acá empieza como a ver que hay otras posibilidades. Y lo que está muy bueno en esta película son los créditos iniciales. Sí. Que no sé si recuerdan que son planos de la ciudad. Es Nueva York, ¿no? Es Nueva York. Nueva York. Y los nombres de los actores como unos grandes... Como entre los edificios. Claro, como entre los edificios, pero como si fueran estructuras gigantes. Claro. Él hace muy buenos créditos. O sea, sus películas tienen muy buenos créditos. Y es una película bastante oscura también. Porque, bueno, más allá de que transcurre de noche, está como siempre todo muy en sombra y en penumbra. Sí, bueno, es un poco el tono de él, ¿no? Es un poco opaco de las películas. Claro, él es un director bastante sombrío, entre comillas. Sí. Pero en esta película se nota mucho. Y lo que hace mucho, y se va a notar en otras, él juega... No sé si es muy clásico la palabra, pero juega mucho con la iluminación dentro del set. Es un tipo que le importa mucho. Yo imagino que eso debe ser por su carrera de director de videoclips, juega mucho con cómo afectan las luces dentro del rodaje. Claro. Hay cosas, hay trayectores que apostan más a una postproducción. Sí. Pero él como que las luces... Claro. Hay varias escuelas. Claro, las luces son otro factor más. Y ya que, permítime, antes que estamos hablando de los aspectos técnicos que él pone, que siempre hay posición en sus películas. Hace poco vi un ensayo, yo la verdad no lo sabía, y es que sus películas son muy caras por el CGI que utiliza. O sea, a pesar de que no son películas de grandes efectos especiales, para retocar a la imagen que él tiene. Él trabaja mucho en la postproducción de sus películas y utiliza mucho el CGI que son los efectos especiales, los retocos. Digitales. Claro, para mejorar lo que se ve en pantalla y no para hacer, por ejemplo, explosiones. Pero son películas muy caras por eso, justamente, y que tal vez a simple vista no se percibe porque lo que uno está viendo es como demasiado normal. Claro, la imagen general. Hay otra película más adelante en la que eso va a jugar mucho, en la ambientación histórica, que creo que es a lo que te referís vos. Pero es verdad que no es los efectos especiales que uno pensaría. Casi siempre uno piensa que es para crear cosas que no existen. Claro, pero bueno, justamente la película que se viene ahora, el puesto 8, tiene un peso bastante importante de los efectos especiales. ¿Por qué es? Justamente ya que la adelanta, Nico, esa película es el curioso caso de Benjamin Button. Una película de 2008, fue muy nominada a los Oscars, y yo no la tolero. ¿No? No, esta película me dormí en el cine. Memorable. A mí me, yo no la vi en el cine, pero la historia de este especie ser que retrocede. La historia está buenísima. Sí, hay que decirlo, es una historia basada en un relato de Scott Fitzgerald, el escritor de Grant Gatsby. Que tiene una versión en novela gráfica también. Ah, mirá, no lo sabía. Y es un hombre que nace viejo, o sea, con el cuerpo de un viejo, digamos, la mente de un bebé no es tan así, pero para simplificarlo, y a medida que lo va creciendo, su cuerpo O sea, biológicamente retrocede y psicológicamente avanza como una persona normal. Claro, exacto. Bueno, no, su cuerpo no retrocede, su cuerpo avanza y su mente, o sea, su mente envejece y su cuerpo se rejuvena. Claro, eso es el proceso inverso de lo que una persona normal. Brad Pitt es un bebé viejo, que es un bebé por dentro, y después, no, primero es un viejo chiquito. O sea, es complicado, es complicado. Es un asco esta película. Es un asco, es un asco. Es muy rara. A mí me pareció que no va a ninguna parte. A mí... Tiene grandes personajes, pero esta historia de amor... Pero va, a la parte de que es un tipo que intenta vivir su vida siendo totalmente diferente a los... Un freak, opuesto a todo. ...cánones. Claro, y es, no sé, una... A mí me gustó mucho ese planteo de esta historia, es una historia claramente romántica, más allá de los viajes que Benjamin Button lanza durante la película, pero este planteo de que cómo podemos vivir juntos o estar juntos, a pesar de que nos queremos o lo que sea, si esto es tan complicado, porque cuando vos tengas 70, yo voy a tener 20. Dos años. No, para tener 70 también, pero en el cuerpo de dos años. Sí, sí, es muy... No, es muy extraño. Es muy extraño, es complicado entrarle. También es... Es verdad que duele esta película. Sí. Recuerdo una escena en particular en que él como niño, es decir, ella es un viejo, pero en el cuerpo de un niño, está en un techo desorientado porque, claro, tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer, claro. Pero es un niño que tiene Alzheimer. Es complicado. Y bueno, y acá es justamente lo que estamos hablando del CGI, en Brad Pitt se utiliza mucho y la grabación digital. Claro. Y se ve muy bien porque, la verdad, vimos a Brad Pitt con 80 años. Claro. Ya lo conocíamos. Básicamente, ya sabemos cómo es. Claro, porque la verdad, está muy bien acabado todo. Vamos... Bueno, ya que decimos Brad Pitt, podemos decir que es el actor... Sí, sí. O sea, sin duda con la... Yo no diría fetiche. No fetiche, pero es un actor que ha generado una relación de trabajo muy larga. Es su gran colaborador. Tres... Tres mínimo. Sí. Y si me está perdiendo alguna ahora... No, no son tres. Son tres, pero... Pero bueno... Pero qué tres. Hay dos de ellas que... Y esta que... Esta yo creo que no es... Sí, más allá de que no es para mí la mejor película de Fincher, es una de las más conocidas. Es la menos Fincher. Sí, pero yo creo que es la que menos asociaríamos con Fincher. Sin duda, eso sin duda, pero a nivel popular te puedo decir que es una película un poco más conocida. Pero justamente por eso que decía, fue muy nominada y a la vez fue muy innovadora en sus efectos especiales y era como un gran atractivo que llevaba a la gente a ver esta película. Y Brad Pitt, obviamente, que es un tipo de esos pocos que van quedando que se llevan solo por el nombre. Claro, también la ambientación es otro factor. Sí, sin dudas. O sea, todas las películas de Fincher que suceden en el pasado, para mí son increíbles como lo hace. En parte eso es lo que nombró Emma. Y otra cosa que no hemos dicho, y que igual yo creo que lo vamos a hablar más adelante, es que Fincher es un gran director técnico, y a eso me refiero, aunque es un tipo donde cada plano pesa. Él hace storyboard, o sea, tiene todas las películas dibujadas, y creo que eso se nota porque cada cosa pesa, y no sé si les pasó a ustedes reviendo a unas que ya hayan visto, de notar cosas que antes no notaban. Se van a ver más adelante igual, me parece. Y también, en relación con lo que vos decís, también le prestas mucha atención a cómo mueve la cámara. Hace poco vi un ensayo de este muchacho que a nosotros nos gusta tanto. Cuando decís, vi un ensayo, viste un video de ensayo, ¿no? Claro, en YouTube. Porque capaz que hay gente que piensa en ensayo, es algo escrito. Vio un ensayo, ¿qué hizo? Lo miró de ahí arriba a la mesa y se fue. No, sigo mirando el ensayo. De cómo él, de acuerdo a los movimientos y la acción, iba ubicando la cámara. Y es algo que tal vez no te das cuenta, pero sí ejerce como una especie de atracción y que no podés dejar de ver. Para mí, sí, y lo más interesante, ya antes de pasar al puesto número 7, es que como verán, vamos descubriendo esas cualidades que tiene él. Es un director muy particular. Y pienso, por ejemplo, y lo veo acá en la biblioteca, en un Stanley Kubrick, no quiero compararlo directamente, pero es un tipo que sabes que tiene una afición por tal tipo de disciplina visual. O le gusta hacer tantas cosas con los actores, que también lo podemos nombrar más adelante. Pero ese es un tipo que como que se fue formando y adquiriendo, para mí, su propia identidad. Y se ve, creo, acá en esta filmografía. Hoy es un director con un estilo muy propio. Claro, hoy es una película, se puede decir que es de finche. Claro. Sería un autor, como dicen. Creo que igual llegó a decir que no le gusta eso. Bueno, porque es un tipo que debe estar re limado por la industria, pero bueno. Vamos al puesto número 7, y para mí, creo que para nosotros, este grupo de jóvenes que hacemos esto, es una de las sorpresas, y es Al Filo de la Muerte, también conocida como The Game. Exactamente. Que en mi caso era la única que no había visto antes de esta lista. Y la verdad que me sorprendió. Yo no sé por qué, por el póster, no había visto nunca un trailer, no había leído ese argumento o nada. Por el póster o el nombre o lo que sé. Me imaginé algo, no sé, algo bancario, alguna estafa o algo. Sí, tiene alguna economía así. Bueno, hay algo de eso. Sí, pero la verdad que me encontré con una película que, bueno, vamos a decir, está interpretada por Michael Douglas y Sean Penn. Y lo que plantea la película es una especie de organización que va a organizar un juego. Paga la redundancia. Que organiza, ¿verdad? Sí, una empresa que... ¿Para qué pasó la moto? Sí. Se nos fue la moto. Que organiza una especie de juego que no le dicen qué va a pasar en el juego a Michael Douglas. Michael Douglas es un tipo muy aburrido por su vida. Es un millonario. Súper exitoso, pero a la vez súper fracasado. Y solitario. Y solitario. Todo emocionalmente, digamos. Y lo que le dice a esta gente, el hermano le viene, che, te contraté este juego porque esto te va a cambiar la vida. Claro. Y bueno, el tipo al principio dice... Un Sean Penn que te está de langa. Sí. Arranca y sigue de langa. Siempre que establecerá está de langa. Y que aparece cuatro veces en los películas. Pero por eso, cuando aparece siempre está como, qué hacer, así qué, se prende un pucho y se puede fumar, si vos sos el dueño. Está de langa, Sean Penn. Un joven, Sean Penn. Y un joven Michael Douglas que... Bueno. No tan joven. Más joven que ahora. Más joven que ahora. Sí, verdad. Un joven Sean Penn y un Michael Douglas. Un Michael Douglas. Sí, por la película que hicieron desde el 97. Y esto es, de nuevo, otra bíblia de suspenso. De suspenso. Porque, ¿qué va a empezar a pasar? Cosas extrañas que tienen que ver con este juego. Y que nunca se sabe para dónde va a ser el juego. Y qué es lo real y qué no. Claro. Y qué es lo que tiene que hacer Michael Douglas para ganar o perder en este juego. Nunca está claro. Y bueno... Es una película bastante psicológica. Sí. Lo que vemos es cómo es la medida que se va metiendo en este juego. Comenzando a conocer personas y a vivir situaciones que le van a llevar un poco más al límite. Y le van a terminar... Bueno. No hay que decir ningún spoiler. No, no, no. Así que le van a llevar al límite. No digas más. Me atajé justito. Igual recuerdo que un oyente centralista que es Marcelo Martietti me dijo... Esa es la película en que al final XXXX... No, no lo voy a decir. Pero diciendo... Sí, es esa. Ah, ok, ok. Ya la vi. No sé. Tuvo como una repercusión en el cabello en su momento. A ver, es una película, perdón, que muestra muy bien la ciudad y la noche. Sí. No sé tanto la noche, pero como... Es una película de ciudad. Claro. Y es un San Francisco que no es el San Francisco recurrente que vemos en las películas. No es el puente de San Francisco, la parte de... China está un gran vía. No, es como un San Francisco financiero. Eso, muy financiero, muy empresarial. Sí, sí. Vamos a volver a San... Fincher va a volver a San Francisco y nosotros también. Sí. Si les parece vamos al nuevo puesto. Ya vamos casi por la mitad. Y en este caso es una película más reciente. En el puesto número 6 nosotros pusimos como nuestra sexta película favorita de Fincher La chica del dragón tatuado. La película es de 2011. También conocida como la nueva versión en ese entonces de la adaptación de la saga Millennium. La versión yankee. Exacto. De los hombres que no amaban a las mujeres. Exactamente. Que es el primer tomo de la saga Millennium. Ahí está. Y que antes, unos años apenas antes... Sí, muy poco tiempo. No, de hecho, en un mismo año salieron las tres películas... Claro. Protagonizadas por... Numi Rapaz. Eso, gracias, Numi Rapaz. Sueca. Supongo que se pronuncia Numi Rapaz. O Numi Rapaz, sí, se le conoce así. Bueno, la chica del dragón tatuado, para quien no la conozca, es la historia de un periodista, de Michael Blomkis, interpretado por Bond, el propio Bond, Daniel Craig. Y una hacker conocida como Lisbeth Salander, y probablemente la hacker más popular hoy en día del cine. Sin dudas. Y probablemente... Y no solo mujer, tal vez. La hacker. Sí, la hacker. Que es una chica gótica, emo... Con un dragón tatuado. Con un dragón tatuado. E interpretada por la actriz con la cara más de nada. Con menos expresividad. No, pobrecita. La más menos expresiva de la historia del cine que Rony Mara. No, ojo, la queremos pila, Rony Mara. No tiene cara de nada. Bueno, esta es una gran actuación, de todas formas. Es una gran actriz. Tiene muy buena película. No tiene cara de nada. No tiene cara de nada, claro. Una cosa no quita a la otra. ¿Vos vas a decir para que su... ¿Cómo estaría para la temporada 3, te digo? Sí, porque la doña tengo que ocupar eso. Una lista de las hermanas Mara. Puede funcionar. O un verso. Un verso. Algo con hermanos. Algo con menos vista. Rony Mara es esta periodista de Luis Anderle. Y van a empezar los dos, el periodista y... La hacker. Y la hacker se van a involucrar en una conspiración. Sí, así es lo que va a decir. En un caso. En un caso. En un caso de investigación. Un anciano de que vive en un pueblo alejado de Estocolmo. Lo contrata a Michael Longspeed. Que está tipo en plena fama. Porque logró... Bueno... Destapar ahí los chavullos. Destapar unas calecitas económicas en Suecia. Y bueno, lo contrata para investigar la desaparición de su hija. Investigar la desaparición de su hija. Y además recibe una flor todos los años. Claro, sí. El viejo. Me siento un poco... Digamos... Creo que no hay necesidad de contar. Creo que mucha gente la ha visto en esta película. Y además se le dio esta o se leyó el libro o se le dio la traducción. Porque fue una trilogía muy popular. A mí personalmente esta adaptación... Ya no trilogía. No, ya que va por sí. Ya van cinco libros y se viene la película. Nuestro Fede. Nuestro Fede Alvarez. Porque primero las suecas. Luego la de Fincher. Y esta película ahora va a ser... Continúa esta saga. Pero a la vez reiniciada. Pero continúa porque va a ser posterior a estos sucesos de la primera. Por Fede Alvarez. Me dio un poquito de lástima. ¿Que no vuelve a Fincher? Me hubiese gustado... No, porque aparte se saltean... Se van a saltear dos libros en la adaptación. Me hubiese gustado ver toda la trilogía original. Porque como vos ibas a decir... Es, a ver... ¿Qué ibas a decir? Que esta película me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Es un gran misterio criminal. Tiene un montón de... Muy oscura, muy gótica. Sí, y la ambientación le ayuda mucho. Es decir, el lugar geográfico en el que suceden los personajes. Y las actuaciones, obviamente, principalmente de Rooney y Mara. Pero tiene... Más sobre el final tiene unos momentos... Sí, muy hardcore. Sí, claro. Es escandy crimen fuerte. Es escandy crimen fuerte. Y que te tienen, si la viste en el cine, agarrado a la butaca con las dos manos. Tiene grandes créditos. Debe ser, también... Sí. Y también aparecen otros colaboradores de Fincher. En este lado de la música. Que es otro elemento que está muy presente en sus películas. Y es Trent Reznor. El cantante de Nine Inch Names. Y Atticus Ross también. Y Atticus Ross también. No, lo que decía es que... Debe estar muy bueno ver esta película sin saber nada. Sin saber los giros que tiene. Y para dónde va a ir. Porque de verdad, señores... Se pone jodida la cosa. Sí, se pica. Se pone jodida. Y están nuestros queridos... Scarga. Él, Scarga. La familia Scarga. El patrón Scarga. Claro. Que nosotros siempre... El patriarca. Le damos para adelante a ese negocio familiar. Pero sí, La chica trae un tatuado. Es un gran thriller. Policial. Es una gran película. No sé si es un policial. No, está bien. Policial. Sí, policial. Es un policial. Es un gran escandy... Escandy Crimen. Es un gran escandy Crimen. Y tiene una realización muy buena. Y podríamos seguir hablando. Ahora lo que queda es esperar la versión de Fede. A la que le tengo fe también. Sí. Más que nada, obviamente, por lo que hizo después de No Respires. Me parece que va... Le viene como bien... No sé, como bien al... ¿Cómo se dice? Guanta al dedo, ¿cómo es? Anillo al dedo. Anillo al dedo. Como guanta al dedo. Le queda como guante. Sí, estás pensando en Infinity War. No, le queda como guante a O.J. Simpson. Claro, ahí va. No, esa que no le queda. No le queda. No le queda. No le queda. Y protagonizado por una de las actrices más odiadas por Emanuel, que es Claire Foy, que es la protagonista del Crown. En realidad, el problema no es con ella, es con la serie. Claro. ¿Algún día hablaremos de series? Yo creo que acá vamos a tener que tirar una pequeña mención. De este capítulo va a surgir. Bien, está bien. Vamos entonces a la mitad de la lista y vamos con, ahora sí, la película más reciente de Fincher estrenada en Uruguay y es Perdida, de 2014, Gone Girl, con Ben Affleck y esta señora, inglesa ella, Rosa Moonpike, pues cosa esa. No, inglesa. Nominada al Oscar por esta película. Bien, Rosa Moonpike. Nominada al Oscar por esta película. Y acá, Neil Patrick Harris. Y Neil Patrick Harris, es verdad. Y volvemos a una adaptación. Emanuel hace un spoiler que ustedes no lo ven. No lo ven. Porque si no puedo decirlo, por lo menos lo tuvo. Vamos a decir, el tipo llegó ya a un grado de que podés polear con mímica. Con mímica. No precisa hablar, digo. Si lo ven por la calle crucer. Claro, o sea, la persona es un spoiler, claro. Es el spoiler andante. Una adaptación de un libro que estamos viendo acá también. Sí, bueno, pero no, es otra adaptación, ¿no? Claro. Porque así como La chica de Dragon Tatuado. Un libro que fue vendido, pero masivamente. Sí, estamos hablando también de un best-seller que se entró y como que abrió un género justamente de, bueno, que siguió diría yo. Claro, es el policial esto. Claro. Pero estadounidense, no nórdico. Exacto. Escrito por una autora. Y en este caso, gracias, tenemos, gracias por los nombres. Tenemos, Nico, contá vos si querés la historia. Bueno. Justamente hablábamos de Ben Affleck y Rosa Moonpike. Ellos se encarnan a un matrimonio. Ahí va. Este, con una existencia aparentemente idílica. Sí. Este, casita en los suburbios, todo muy, muy prolijo. Y ella tiene la particularidad, aparte, de que es relativamente famosa porque su madre, sus padres. Una niña estrella. Una niña estrella, claro. Los padres escribían cuentos con ella como protagonista. Y, bueno, y eso como un poco como que la convirtió en una especie de celebridad. Claro. No con ella como protagonista, sino que basado en ella, con su nombre. Y eso, obviamente, la volvió a votar. Ahí va. La marcó, digamos, para el resto de su vida. Ella trabaja en el mundo editorial. Ahí va. En varias revistas. Y él, cuando empezamos la película, ellos se mudan a los suburbios, se van de la ciudad de Nueva York. Ahí va. Y, porque la madre le está enferma y, además, él se pone a trabajar un bar con su hermana. Claro. Su hermana de Mellisa. Ahí va. Muy bueno, señor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y, bueno, y ella se va. Se pierde. Se pierde. Perdida. Desaparece. Desaparece. No. Desaparece. Pero, al parecer, algo le pasó. Claro. Porque, de nuevo, si no la vieron, básicamente, su esposo llega un día al hogar y su mujer no está. Y hay señales de que pasó algo. Un quilombo. Claro. Se armó un quilombo ahí. Un tole-tole. Y se rompieron las mesas. La mesita ratona se rompió todo. A todos. Y ahí se llama un buen esposo. Sale a buscarla. Y llama a la policía. Llama a la policía y sale a buscarla. Y ahí empieza la investigación. Y, en paralelo, la búsqueda. Porque, cuando se extravía una persona, a veces la gente ayuda, obviamente. Claro. Y, entonces, contamos. Hay como esas tres. Como las varias patas de la investigación. Eso. Que son. La policial. El trabajo policial. La búsqueda de las personas. Y, además. Exacto. Vienen los medios. Porque, te digo, lo que hace es una gran crítica a las coberturas de este tipo de casos. La prensa roja. Atosigando a Ben Affleck al máximo. Tiene una escena en donde Ben Affleck, que yo creo que por eso Fincher eligió, porque sabe que este actor lidió con esa parte de su carrera, con ese tipo de prensa, con esa sobreexposición. Es una escena que, si ustedes recuerdan, en una conferencia de prensa, en donde está el cartel de Búsqueda Imi. Y él está en serio. Le está sacando la foto. Y no muchos acuerdos de que tiene que sonreír. Y sonríe con una sonrisa muerto por dentro. Me acuerdo que la hermana va a llegar a lo tipo, agacha la cabeza, tipo, no, lo que Que, aparte, todo el mundo empieza a decir, bueno, esto es así. Bueno, eso es lo que pasa. Bueno, ¿qué va a pasar después, señores? Por, de nuevo, si no las vieron, la película va a ser un giro de 180, como pocos giros de 180 de ahí. Que no lo vamos a contar. No lo vamos a contar. Dejemos por acá. Yo había leído el libro antes. Yo lo leí después. Yo no. Y igual, de todas formas, la película tiene unos cambios, logra ser, de nuevo, es Fincher. Sabe hacerlo. Fincher sabe hacerlo. Pero tiene pocos cambios, ¿eh? Se nota el título. O sea, es muy fiel, incluso en ese gran giro que hay, porque es muy marcado. Pero, de nuevo, tenemos también esa fotografía que tiene él, como esa cosa grisácea. Y, como esa sensación de que está todo mal. Eso. Claro. Eso. Pero también siempre está todo mal. Pero a la vez tienen... Y que no todos son quienes dicen ser. Tienen momentos visualmente que están buenísimos, por ejemplo, en los flashbacks, cuando están en esas especies de tormentas de invierno, que van para afuera, está la nieve. Claro, porque vemos a la pareja de ellos... Cómo se conocen. Claro. Porque en realidad... Vemos como la historia de la pareja. Claro. Y cuando empieza la película de ellos no están muy bien. No. Pero entendemos que en el pasado... Aparentan que están muy bien. Y además en el pasado, básicamente, era una pareja muy enamorada. Claro. Y la película se pone muy turbia. Sí. Como suele pasar con Fincher. Pero Perdida es una gran película. Yo creo que va a ganar reconocimiento con el tiempo. Sí. Sin duda. Pero también toca otros temas que él ya viene tratando y es justamente lo que pasa en nuestras cabecitas, ¿no? Que a veces no es lo mismo que vemos. Señores, vamos rápidamente. Y fue la última. Fue la última que hemos visto de Fincher. Fue la última en el cine. Exacto. Y antes de esto, que me dicen ustedes, de Guerra Zombie, ¿cómo es? Guerra Mundial 7. Guerra Mundial 7 2. Claro. Que solo porque está Fincher, le tengo fe. Que yo calculo que está Brad Pitt de vuelta. Sí, claro. Que Brad Pitt le debe haber dicho... Vamos a ver, dale, ¿no? No jodas. Ven y dite. Dame una mano. Dame una mano. Juega todas las estuve yo. Una. Una terrible. Tres te banqué y cuando arrancaste ya... Tres y un comercial que hicieron juntos. Porque Dave Fincher también hace publicidad. Después pueden contratarlo para lo que quieran. Bueno, vamos entonces al puesto número 4 y es Zodíaco, del año 2007. Una película... Nada, bueno, no pasa nada. Del año 2007. Una película larga. Sí. Muy bien. Así que va a ser... No, no. Podría haber hecho un concepto de verdad. Zodíaco es... Es... ¿Será la película más fincheriana de Fincher? No. No, no. No, no lo es. No lo es. Es muy fincheriana de Fincher, pero no es nada más fincheriana. Claro, pero cuando digo que es fincheriana me refiero a que tenemos temas... Tenemos temas. Tenemos temas en particular que... Tenemos el tema. Definieron, claro... Yo para mí. Su filmografía, que es el tema, y es el asesino serial. Y de nuevo lo que pasa en esas cabecitas. Claro. En este caso es la historia de un asesino. Uno, entre comillas, porque no se sabe. ¿Uno? ¿Uno? Por eso. Y uno, real. Que existió, real, y que fue el asesino del Zodíaco, que durante tres décadas aterrorizó a la ciudad de San Francisco, porque mató a varias personas, y cuando decíamos unos, porque después muchas personas dijeron ser el Zodíaco, y de hecho nunca... Nunca se aclaró muy bien quién era. Se aclaró, si bien... Yo no recuerdo ahora, si estoy confundiendo la película en la vida real, si hubo una persona que fue convicta, siempre quedó en duda de que salió preso. Sí, pero en la película no se llega. Fue un caso de esos asesinos muy misteriosos, tipo Jack el Estripador, a ese nivel, digamos. Ya es casi como un mito, ¿no? Es un mito, claro. O sea, es una leyenda ya del asesino del Zodíaco. Más allá de que tiene... El hombre, el hacha, la goleán. Claro. Y son todas esas grandes leyendas de crímenes. Y tenemos algo que... No sé si es tan común a ustedes, ¿qué les parece? Pero tenemos tres protagonistas en esta película. Es cierto. Porque no es que hay dos y uno menos, son tres protagonistas muy claros. Y tres debutantes con Fincher. Tres debutantes con Fincher. Claro. Es que es claro, que se hacen en el cine. Y ahora... No, bueno, que son Robert Downey Jr. Sí. Jake Gyllenhaal. Marc Rúfalo. Muy bien. Paréntesis. Jake Gyllenhaal se merece en el listo. Sí, sí, sí. Tercera temporada de vuelta, pero hay que hacer una lista de él. Bueno, y acá yo creo que Jake Gyllenhaal también demostraba que era más de lo que pretendía en ese momento, que sea como una estrella juvenil, incluso de acción. ¿Fue su salto al cine serio, entre comillas? Yo diría que fue parte... Me parece que el que lo dejó arriba fue Villeneuve. Bueno, pero no estamos hablando de Jake Gyllenhaal, sino que estamos hablando de David Fincher y de esta película en donde tenemos policías, periodistas... Dibujantes. Dibujantes y asesinos seriales. Ahí va. Y tenemos tres horas de una historia que también sucede durante varias décadas y que, como dijo Emanuel, utiliza mucho la tecnología para justamente recrear ese San Francisco. Exactamente, para recrear la ciudad y también para marcar como el tono de la historia en el sentido de... No sé si dieron cuenta ustedes cómo van cambiando los colores a medida que pasa. Sí, cierto. Y eso es parte de lo que él hace con esta tecnología de postproducción porque, obviamente, los colores del ambiente no cambian. No cambian, claro. Pero tenemos tonalidades más amarillas, más oscuras, dependiendo... La película arranca muy amarilla, termina con unos tonos bastante oscuros y un poco es como el termómetro de lo que está pasando. ¿No les hizo acordar a todos los hombres presidentes? Para mí hay... Bueno, hay... No sé si es una influencia directa, pero hay como, ¿no? Sí, el tema de la reacción de... Más como en las reacciones, pero como... Sí, sí, sí. Es una cuestión de época compartida. Y como de la atmósfera también. Y como esa investigación... Sí, acá hay una atmósfera mucho más turbia, ¿no? Claro. No, no digo tan turbia cuando estamos con estos personajes tratando de descifrar y, básicamente, en su obsesión. O sea, ahí me refiero específicamente, ¿no? Más como... Más como la cabeza metida en el tema. Sobre todo el personaje de Downey Jr. Sí, sí. Recuerdo aquella escena... Gran robacenas. Aquella escena que él está en la cabaña, aquella cerca del lado y cae el personaje de Gilenhoel y empiezan a hablar sobre... Ya bastante tiempo después que prácticamente abandonaron la investigación sobre el historiado. Pero... Porque, bueno, igual, además de seguir a estos tres personajes, Fincher nos va a mostrar algunos de los asesinatos y son muy difíciles de ver. Sí. Yo recuerdo uno en particular que es en una pareja que está haciendo un picnic, ¿no? Tenemos esa especie de campo americano... El parque bosque. Claro, bien amarillo. Y allá... Demasiados solos. Allá arriba en el montecito, en la calle, al lado de un árbol, hay un señor encapuchado, parado. Y ahí se te ponen los pelos de punta porque sabés que esa pareja no va a terminar bien el picnic. Y otra cosa con lo que también juega bastante justamente con el tema de esto de ponerte los pelos de punta es ya cuando te empiezas a mostrar los posibles, lo que serían los posibles, aparece el personaje del actor de Fargo, que ya nunca me acuerdo su nombre, pero que es enorme y la verdad que mete demasiado miedo. Sí, tiene una presencia muy... John Carroll Lynch o creo que es algo así el nombre del... Bueno, que es algo que pasa, ya que estamos con Asesinos Seriales, es algo que pasa en la serie que acaba de estrenar. Capaz lo me dice que era John Carroll Lynch. Sí, es verdad. No nombramos. En gran parte de esta motivación de Fincher es justamente por eso. Es el estreno de una serie en Netflix creada y dirigida por él, que es Mindhunter, que también trata sobre asesinos seriales. Asesinos seriales altos. Altos. Bueno, y esto es justamente lo que decíamos, está desde Ed Kemper, que es un asesino serial real, se roba y aparece ahí en la serie y también mete una presencia muy jodida. Claro, y en Mindhunter él se explora como el origen de este concepto de asesinos seriales, que acá en Zodiaco ya está establecido. Está más establecido, claro. Pero bueno, lo interesante creo que esta película es que en un momento el guionista no creía que Fincher aceptara hacer esto porque se parecía que se tocaba mucho con una película que va a aparecer más adelante, pero a él le interesó y se embarcó y de todas formas igual él llegó a decir hace poco que sentía que había traicionado un poco su audiencia justamente al contar estas tres horas y le vamos a revelar algo. No hay resolución. Claro, no tiene cierre. Pero bueno, esta historia tampoco lo tuvo. Fue fiel a la historia. Y es considerado por muchos porque le digo que Rankin y eso como la mejor película de Fincher. Muchos consideran como su mejor película. Puede ser que sea técnicamente a la mejor. Claro, así como creo que Benjamin Button tiene mucho en lo técnico, creo que acá también y en las actuaciones de los tres protagonistas. O sea, como película puede ser mejor para nosotros no es nuestra favorita. Y para Rúfalo es un gran papel también. Para Rúfalo también. Vamos entonces al puesto número 3 ya. Entramos al podio y vamos con una que para mí está muy bien en este puesto y es la red social de Social Network, una película de 2010 que trata sobre algo que usamos todos los días. Pero cada vez me... Cada vez me digo. Bueno, puede ser. Ustedes millennials, tal vez yo soy un amigo. Pero no, no. Está muy presente y cambió radicalmente la manera en la que se comunicamos. La historia de Facebook. La red social. La red social. Tal vez hoy no sea la más popular en otros países. Yo creo que sí. En Uruguay sí, en otros países ya ha de caído bastante. Por lo menos en los jóvenes. Pero es justamente Facebook y su creador, Mark Zuckerberg. ¿Su creador o...? Bueno. Y ahí el conflicto. Esto... Yo cuando vi esta película no podía creer. O sea, primero cuando salió básicamente que íbamos a ver una historia sobre cómo se creó una aplicación. Claro. Y que aparte... Y que involucramos a una historia legal. Porque sabíamos que había chanchuz. Y una película de 2010 cuando Facebook digamos que se masificó. Claro. Apenas uno o dos años antes. Y acá en Uruguay... Y acá en Uruguay te diría que en el 2011. Recién 2011. Y hay que decir que esta película es... Es una maravilla. O sea, es realmente atrapante en cada uno en cada uno de sus secuencias. Desde la primera que es una conversación entre Mark Zuckerberg y... Rooney Mara. Porque de hecho ella después de su papel Fincher la conoce y después va a protagonizar la chica de Tratado Tatuado. Pero en donde ella decide dejarlo. Y es un ida y vuelta. Porque hay que aclarar esta película fue guionada por Aaron Sorkin. Que es conocido básicamente... Diálogo veloz. Claro, exacto. Diálogo veloz y muchas palabras en poco tiempo. Y creo que es un momento para aclarar acá antes igual. Vamos a decir otros actores de la película. Tenemos a Justin Timberlake. Ahí va. Como fundador de Napster. De Napster. Tenemos a Andrew Berfield que fue como el... Co-creador. El que puso la guita, digamos. El Gordo Saverin. El Gordo Saverin. Hay que lo cagaron. Gordo. Gordo. Hay que lo cagaron. Vamos a hablar. Hay que lo cagaron adentro. Hay que lo cagaron adentro. Porque lo que va a contar la red social es eso. Es cómo se creó y los conflictos legales. Y las polémicas. Bueno, y... Vamos a decir dónde se embarca esta historia. Sí, se ambienta en Boston. En Harvard. Exacto. Harvard. Harvard. Lugar que supimos estar con Emma. Y también están ahí... No supimos estudiar. No, no. Un semestrito. Está Armie Hammer que hace dos personajes. Porque básicamente encarna a los gemelos. Los gemelos. Winklevoss. Winklevoss. Que, bueno, son los que demandan a Mark Zuckerberg. Y son como la elite de Harvard. Claro, son un tipo... Como se dice en Estados Unidos los WASP. Los White Anglo-Saxon Protestants. Exacto. Son dos tipos de mucho dinero. Que los vemos compitiendo en carreras de remo ahí por el río Chavos. Luchitosos. Son, ahí va. Popular dentro de la universidad. A mí lo que está bueno también es eso, ¿no? Como reaccionar la vida universitaria. Porque es un proyecto que sale de una universidad y son gente joven de 20 años. Y como quiera. Esta peli es jodidamente muy interesante cada cosa que pasa. O sea, incluso porque después obviamente el Facebook va a crecer. Vamos a ver como las oficinas, las cajetas. Y ese personaje que es Mark Zuckerberg que acá en el retrato de J.C. Eisenberg es una especie de retraído social, ¿no? Porque de hecho la idea de él arranca como un servicio de... En realidad arranca como una especie de el despechado cuando lo deja a la novia. Es como una joda entre amigos. Era una especie de servicio de tipo calificar a las mujeres o una cosa así. Es tipo lo iban a popularizar entre ahí los conocidos que... Claro. Punto a las compañeras de clase. De hecho el nombre Facebook viene del anuario de la universidad, digamos. Y es eso, como pone la foto, una descripción y la gente comenta. Y de ahí, bueno, después se creó el monstruo, ¿no? El monstruo que sí, que sigue hasta el día de hoy y ahora sí... Que le llenó los bolsillos y el concepto que quería retomar es justamente en esa secuencia inicial en donde Ronnie Mara y Cecilia Eisenberg conversan en un bar tomando una cerveza. Básicamente él no le da pelota. Fincher es un director que hace muchísimas tomas. Pero muchísimas. Estamos hablando de que por una escena te puede hacer 60 tomas. Y eso... Piensa en un actor, ¿no? Una línea o dos, tres, lo que sea, líneas que sean, esas conversaciones y muchas, hacerlas una y otra y otra y otra vez. Y eso no es para cualquiera. Y de hecho es como una de las cosas que se volvió características de él, también de nuestro amigo Kubrick, que también le gustaba filmar mucho. El extremo. Yo escuchaba una explicación muy sencilla de él que me gustó porque me dio como una impresión de que es un tipo que más allá de que es un artista, también es un trabajador y entiende que lo que están haciendo es un laburo. Entonces el tipo decía, vos estás ahí en el set y estás pagando no sé cuántos miles de dólares por el iluminador, miles de dólares por el tipo que limpia el set, miles de dólares por el caten, etc. Y voy a esperar que venga un actor y haga una toma sola y se vaya. O sea, no, vamos a aprovecharlo, vamos a aprovecharlo y además igual imagino también de haber un tema como de control y en esa relación de director-actor. Como llevarlo al límite. Es como marcar, vas a hacer todas las veces la escena que yo te digo. Claro, pero creo que él debe buscar algo que debe salir solo con la repetición, debe ser como eso. Ahora, también imagino que a la hora de editar debe ser un trabajo. Pero yo pensaba en lo que decía Emma de ese videoensayo que te muestra cómo filma Fincher y cómo a veces, por ejemplo, la cámara sigue los movimientos del personaje. A veces movimientos que son imperceptibles, pero lo sigue igual. Como una mano moviendo un vaso. O apenas un movimiento no sé, en diagonal de la cabeza, pero apenas también lo sigue. Bueno, y es lo que decía que con la búsqueda de esas miles de repeticiones es que él te hace sentir, por ejemplo, si la tomas fuera a Emanuel llegando a su casa, él decía algo así como, yo tengo que, vos me tenés que dar de que vivís ahí. Y a veces la única forma para mí que de verdad vivís en ese sillón que es falso es haciéndolo una y otra y otra vez hasta que sientas, conozcas cada uno de los movimientos milimétricos milimétricos de tu cuerpo y nada, te sientas ahí. Y yo creo que se nota porque justamente sus películas tienen grandes actuaciones. Y si hablamos de grandes actuaciones, vamos a hablar de esta película, la favorita de Nicolás. No así de Mayshore, pero también un gran puesto número dos y es Pecados Capitales o Seven con el siete como V corta. Exacto. Nico, contanos por qué Pecados Capitales es tu película favorita de Mayshore. Bueno, muy bien. A mí lo que me encanta de esta película es un poco, bueno, nuevamente tenemos un asesino serial, en este caso con temática de los pecados capitales, los siete pecados capitales de la religión católica. Tenemos a los dos investigadores que están estudiando el caso, el veterano Morgan Freeman, me pongo de pie. Gran dúo. Gran dúo y Brad Pitt acá de nuevo como su asistente más joven, digamos, que bueno, el rookie que están buscando a esta persona que no saben quién es y que bueno, que está matando gente de forma bastante asquerosa y metódica. Metódica y formas muy memorables también de matarlos. Sí. Porque bueno, la forma en la que los mata también está vinculada al pecado que él juzga que están pagando, digamos. Exacto. Es muy creativo. Muy creativo. Demos un ejemplo nada más que es uno de los más asquerosos que es la persona que mata por gula que básicamente lo que hace es obligarlo a comer, comer y comer y le tapa, digamos, el desagüe consciente que el hombre no pueda expulsar y entonces termine reventando literalmente de tanto comer. Como revela Nico, esta piulina no es apta para cualquiera y bueno, no nos olvidemos de, para mí tiene uno de los mejores finales, no lo vamos a decir pero incluye esa famosa frase What's in the Box que hay en la caja porque bueno, se produce en el frente What's in the Box What's in the Box llorando, claro, que la dice Brad Pitt que está llorando desesperado, Morgan Freeman que le pide que se calme de alguna forma y el asesino que se revela que bueno, es un actor que anda en... Está complicado. Está complicado por decirlo, es que viene Spacey y yo creo que en esta película podemos hablar con spoilers porque es imposible no, creo que hasta que no la vio saber no, pero lo que tiene bueno, eso podemos guardarlo igual yo me refiero a que por ejemplo en esta película el asesino se va a revelar va a aparecer un día en la estación y dice soy yo y el asesino gana detective claro no, pero uno dice detective y cuando no le da bola le grita soy yo y el asesino gana claro podemos decir que el malo gana el asesino logra asesinar con los siete pegados capitales que era lo que él pretendía lograr cumplir su misión como una especie de ángel de la muerte claro es una cosa muy turbia y muy macabra pero que sin embargo funciona muy bien y que Fincher lo hace funcionar muy bien también más allá de las actuaciones que tiene y la historia que cuenta yo creo que eso es como una obra maestra también del policial y del cine de asesinos sin duda y además no sé qué creen ustedes pero no les parece que esta es en realidad la primera película de Fincher sin contar a alguien sin contar a alguien claro es como la primera película propia eso me refiero es como que esta es su primera película donde pudo desplegar como sus técnicas sus de nuevo yo la volví a ver porque tenía ganas de revisitarla y está repleta repleta de de éxitos quiero decir o sea está todo bien ahí claro las actuaciones bueno tenemos a un Morgan Freeman como un detectivo avergentado el detectivo que se va a retirar que no quiere saber nada pero no puede dejar ir un caso suelto y tenemos a ver a Pete como un canchero que se dice déjame a mí si las quiere saber todas casado con Will Paltrow y que vive en una están juntos ahí también vive en un apartamento que no sé si recuerdan un momento ella la esposa invita a cenar al personaje de Morgan Freeman pasarlo por arriba a su esposo él va están cenando y de repente pasa un tren porque habían comprado la casa y siempre se le habían mostrado el apartamento se le habían mostrado cinco minutos y cuando se mudan todas las noches es un humorado no vas a entrar en una película que de verdad es muy turbia de nuevo es un gran policial es un gran policial muy sangriento sangriento diferente a su día con su ritmo porque es más breve además sucede en una semana es masacre tiene eso de que es como que necesita saber cómo va a matar el asesor eso porque sabés que te genera un humor muy particular pero mató una vez y va a matar de nuevo sabés que Pecado viene y querés saber cómo lo resuelve es tipo horrible porque está tiene también una persecución en un primer encuentro entre ellos y el asesino está tremendo está bravo pero a su vez es una gran experiencia cinematográfica es una referencia para mí para mí esta y la que viene son unos clásicos y son dos mojones del cine en los 90 sin duda así que bueno sin algo más para decir es un peliculo si no la vieron veanla adentro de la caja lo que hay y está en el puesto 2 porque existe esa fuente de la que viene ahora bueno justamente esa película es el club de la pelea Fight Club de 1999 y digo del club de la pelea no se habla porque es la primera de la película entonces gracias sería genial no lo había pensado tenés razón habría que decir el club de la pelea no se habla señores esto ha sido todo porque justamente como dijo Emma la primera regla del club de la pelea es no se habla de la segunda ¿y cuál es la segunda regla del club de la pelea? no se habla del club de la pelea o sea tenés las dos reglas ¿qué es el club de la pelea? este sí o sea capaz que con pecados capitales me apuré igual me apresuré creo que dentro del policial no me marcó como home pero el club de la pelea para mí es un clásico de todo el cine porque estoy muy de acuerdo es una película que está repleta de ideas de logros visuales logros de guión de conceptos de conceptos de actuaciones es una película que podés ver varias veces y es imposible que te aburra siempre hay algo más para ver y sin duda es mi favorita de Dave Fincher y creo que es su mejor película para mí es su mejor película por las dudas es mi favorita también y si no la vieron esta película trata de un oficinista interpretado por Edward Norton cuyo nombre no conocemos simplemente es él o el narrador que él narró la película que va a conocer a un que tiene una vida de mierda encima se explota el apartamento de él es adicto a los muebles de Ikea empieza como a obsesionarse con ir a grupos de autoayuda pese a que él no tiene ninguno de las enfermedades de los trastornos que esas personas tienen y va a conocer a dos personas en su vida una es Marla Singer Elena Unum Carter que también es otra persona que asiste a estos grupos sin padecer estas enfermedades y a Tyler Durden un un vendedor de jabones o sea también fabricante de jabones trabaja en un cine monta no como se diría proyeccionista proyeccionista y y bueno básicamente con quien va a fundar el club de la pelea que es una reunión en donde los hombres se reúnen a pelear eso es solo la superficie de esta película porque en realidad es mucho más y está basada hay que decirlo en un libro de Chuck Palahniuk que tiene su secuela también sí su secuela en cómic lo podés poner en la newsletter es más de eso sí el libro es espectacular pero a ver ¿por qué el club de la pelea nos gusta tanto? porque no sé está todo no es que esté todo finchera ahí sino que es como completamente revolucionaria en sus ideas incluso me sorprende que Fox otro gran giro al final otro gran giro al final y que para mí tiene mis finales favoritos y creo que no sé me tatuaría al final de la película pero si repasamos algunas cosas nomás el arranque que es desde las células del protagonista para después salir ver su frente y después ver que está encañonado exactamente por una pistola y bueno no sé las escenas cruy de la pelea tenemos que más tenemos bueno el encuentro de ellos dos todas las conversaciones entre los dos y todo lo que es la vida que lleva en esa casa toda destruida la influencia que tiene Marla sobre los dos como él se va enroscando en eso del club de la pelea y quiero contar algo después estoy en un club de la pelea después de esta película empezaron a surgir muchísimos clubes de la pelea de Estados Unidos lo cuenta Chuck Palahniuk en el prólogo del libro hay que decirlo la segunda parte de la novela es bastante metanarrativa incluso aparece Palahniuk en el libro una cosa extrañísima pero tuvo una influencia tremenda y además a nivel visual tiene unos cambios de cámara en donde por ejemplo la cámara se mete en la basura en el detalle de la basura sale y va a la oficina o por ejemplo te muestra cuando ve unas camionetas con bombas en diferentes rincones y vuelve el protagonista que se yo la música visualmente no es una película del 95 está como adelantada y además tiene unos pequeños cortecitos unos guiños visuales que están ahí porque hacen referencia al trabajo de Brad Pitt que hay que decirlo que a mí es maravilloso y está basado también en un laburo que tuvo Fincher porque él también fue proyeccionista ¿qué hacía Brad Pitt? bueno Brad Pitt lo que hacía es él montaba cuando las películas se proyectaban en carretes también de película infantiles lo que hacía es entre un cambio y otro porque esas películas no era que ponías uno solo y seguías sino que había cambiarlos él insertaba una milésima un clip un cuadro de un gran falo y que en la película cuando te lo cuenta Edward Norton que también otra cosa que hace rompe la corta pared le habla al espectador en varios momentos los dos no sé si Tyler Durden creo que lo hace solo Norton es un detalle un recurso que también usa en otra de sus creaciones en su primera creación serie claro que es House of Cards realmente sea su trabajo más conocido donde Karen Spacey mira y habla a la cámara pero ahora me hago una pregunta y tal vez no sepamos responderla la House of Cards británica también se rompe la cuarta pared creo que no lo hace no lo recuerdo porque no la gustó pero creo que no lo hace creo que es un recurso que se lo agregó Finch bien es un gran recurso y en el club de la pelea yo que sé bueno lo que también lo interesante que pasó con esta película es que no fue un gran éxito de Takaya no es de esas películas que crecen con el tiempo fue un patinazo ¿sabes qué la favoreció? ¿qué la favoreció? el DVD se volvió como un un clásico como una película que todo el mundo se pasaba más que nada a los cinéfilos porque habla de todo como se llama el anarquismo el consumismo es un análisis de la sociedad es una declaración de esa sociedad que estaba al borde del cambio de milenio entonces es como que estaba totalmente revolucionada ¿qué va a pasar? vamos a reventar todo es muy existencialista también porque tiene tremendas crisis de identidad y de todo el sexo las enfermedades y piensen en el consumismo Fincher es un tipo que hacía videoclips y avisos publicitarios y acá hasta quiere tirar abajo el sistema yo que sé otra perdón que nos quedemos sin palabras pero es eso es eso otra obra maestra y si la película fuese una basura y terminara como termina esta película la maría igual porque no me puedo liar de ese final o sea con esa canción de los pixis sonando que es una canción súper también significativa para lo que está pasando qué es lo que está pasando en mi cabeza qué es lo que se pregunta Edward Norton pero sí es un peliculón unos grandes papeles de los tres de Norton Norton y Pete son despegados sí tienen una química muy difícil de lograr yo que sé por ejemplo perdón que vuelva pero pienso una escena en la que el personaje de Pete le hace una quemadura química al de Norton y es el beso claro el beso ahí está que queda en la mano y perdón tienen otros pequeños papeles secundarios de otros grandes actores entre esos Jared Leto Mitlove que hace de es un cantante de metal que hace de Bob que es un señor que por diferentes motivos termina teniendo tetas por un tratamiento de hormonas y además y volviéndole a ver descubrí al gran Bill Tench de Mike Hunter no me acordaba de Holt Magnulty no recuerdo pero apareció con razón visto recientemente en la Liga de la Justicia no hablamos de la Liga de la Justicia no hablamos de eso pero cuando empieza la película y hoy dijiste ah que hace no contaminemos el episodio de noche con la Liga de la Justicia hoy nos debíamos mucho pero si él aparece también es uno que forma parte del Club de Pelea y si no la vieron por favor por favor háganse el favor si ya la vieron véanla de nuevo si eso bien es una película para ver varias veces y se puede ver muchísimas veces así que bueno podríamos seguir hablando no lo vamos a seguir haciendo pero si repasemos si eso nuestras 10 películas favoritas de David Fincher puesto número 10 Alien 3 puesto número 9 La Habitación del Pánico puesto número 8 El Curioso Caso de Benjamin Button puesto número 7 Al Filo de la Muerte o The Game puesto número 6 La Chica del Dragon Tatuado en el 5 Pusimos a Perdida puesto número 4 Zodíaco puesto número 3 La Red Social puesto número 2 Pecados Capitales y puesto número 1 El Club de la Pelea y ahí tenemos un gran ranking de un gran director en el que yo personalmente me quedé cortos en elogios y en tratar de transmitir sabemos que significó mucho para vos y me encanta que haya sido la última persona de Santas Listas creo que la mejor forma de entender lo que es Fincher es verlo porque hay que verlo justamente así que ahí tienen para darles una buena pensada y no sé si Nico sabe decirme si alguna de estas películas están disponibles en streaming si algunas el Club de la Pelea está en Netflix Seven creo que está también la Red Social está en streaming Benjamin Button está en Netflix Zodíaco también me parece que está no sé si todas pero hay siempre están los amigos de Piratas Perdida la siguen dando en el cable y alguna más ahí en la web Millennium está en Netflix Millennium está en Netflix alguien creo que está en Q y tú en servicio de ellos pero si por ahí capaz no están las 10 pero 7, 8 puede haber bien así que ahí tienen eso fue nuestro episodio de David Fincher y ya de nuevo les adelantamos que se vienen dos especiales ahí va de fin de año se viene fin de año fin de año con las estrellas no lo dijimos pero el primero de ellos va a ser como una especie de final en dos partes sí ahí va quien nos sigue la gran Harry Potter dividimos la última en dos partes quien nos sigue de juego de listas sabrá que ya lo hicimos una vez y básicamente es dos repasos de lo mejor del año ¿por qué dos? porque vamos a hacer uno que van a ser las películas no estrenadas en cine y streaming claro eso quiere decir claro estrenadas en streaming o sea películas de servicios de streaming películas de 2017 que no pasaron por el cine en Uruguay ahí va o bueno que vimos por medios claro a través de servicios de piratas pero del año 2017 claro o en vías legales por streaming esa es una lista la otra sí va a ser nuestras 10 películas favoritas estrenadas en cines uruguayos en el año y eso cuenta o sea vamos a tener en cuenta varias de las de principio del año que tal vez les recuerden a los Oscars porque muchas de ellas fueron nominadas e imagino que alguna va a aparecer tal vez con el tiempo sintamos que bajan suben habrá que ver eso es así seguramente alguna que otra aparezca pero bueno ahí tenemos entonces van a ser dos listas con lo mejor de fin de año según tantas listas y repasando a modo de adelanto pensé que veníamos bastante chauchos este año no estuvo tan mal no hubo buenas películas el hecho de que las películas del Oscar se estrenen en enero febrero levanta un poquito el nivel y a lo largo del año igual tuvimos también hubo mucha porquería bueno mucha porquería tal vez más de la que esperábamos no quiero comprometerme tal vez podríamos hacer una especie de las decepciones de anti-ranking no te diría las malas películas sino esas películas que fuimos esperábamos y no cumplieron y te estoy mirando a vos Alien Covenant pero bueno cosas así señores esto ha sido un gusto y ha sido otro capítulo de Santas Listas y se pueden comunicarnos en las redes sociales o escribirnos a santaslistaspodcast.com mi nombre es Pablo Estarico y me acompañaron Emanuel Bremerman y Nicolás Tavares y ellos se van a despedir por mí a continuación por todos por todos nos vemos en el final nos vemos dentro de muy poquito ya con el cierre de la primera temporada de Santas Listas ya nos ponemos melancólicos y emocionados por haber generado todo esto que hicimos hace ya varios meses y solo mejora y solo mejora esto solo va para arriba sigamos en un pequeño ascenso y bueno los quiero chicos muchas gracias por acompañarnos a todas a todos y a todes Santas Listas es un podcast creado producido y conducido por Emanuel Bremerman Pablo Estarico y Nicolás Tavares nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensout.com nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba Santas Listas